Olores molestos y aumento en la presencia de moscas en Villalegre, situación que está afectando a esa comuna y sus habitantes desde hace varios días. Esto sería producto del trabajo que están realizando viñas industriales de la comuna. Nosotros venimos trabajando el tema de los olores, no es solamente este año, ya hace dos o tres años que está pasando esto en Villalegre. Hemos visitado aquellas empresas o viñas que tenemos conocimiento de que usan ese tipo de abono. Y en esta oportunidad tenemos la información de que hay dos viñas que están usando ese tipo de abono. Nosotros como SESFAM no tenemos el equipo suficiente como para fiscalizarlos como corresponde. Pero esto lo hace la autoridad sanitaria. El causante de estos malos olores sería el orujo, que en esta época se aplica a las viñas y que es transportado en camiones a través del pueblo, dejando a su paso un nauseabundo olor, pero que en principio no sería tóxico. A nosotros nos dijeron los empresarios que eran orujo con un nombre especial. Pero la gente que conoce más de esto y uno tiene que hacerle caso a la gente que ha trabajado en esto, nos dicen que es un abono en base a guano de pollo. Y eso es el que expele al colocarlo en la tierra, expele, no es cierto, este olor desagradable, no es cierto. La molestia por esta contaminación ambiental que afecta a la comuna ha llegado hasta el municipio, desde donde ya se han comunicado con las empresas causantes de esta situación y además han sostenido conversaciones con el encargado agrícola municipal. Por efectos legales, los malos olores no son, digamos, castigados por las normativas vigentes. Mire, yo estuve recién en la mañana en la fábrica de alcohol hablando con el gerente del tema. Y me dice que ellos no tienen un producto que sea, digamos, perjudicial para la salud, digamos, directamente. Como puede ser un surfúr, un tema así. Me dicen ellos de que eso no lo tratan ellos. Estoy esperando saber la resolución que hizo la Ceremia de Salud con respecto, porque estuvo en las bodegas, digamos, que están utilizando este producto. Aunque en principio se descarte la presencia de químicos tóxicos en el producto, las consecuencias serían más de tipo gástrico por la presencia de moscas. Tóxico, pero sí, como te digo, las consecuencias de ese olor. Y a veces hay consecuencias que nosotros ni siquiera pensamos en ellas. Ayer nos tocó ver acá en urgencia dos personas que venían con alergia, producto de ellas tirar mucho RAID en su casa. Y al estar el RAID en el medio ambiente, cae, no es cierto, a la piel y les provoca un cierto cuadro alérgico, que no lo teníamos presente tampoco dentro de las complicaciones. Para el próximo año ya existen conversaciones para evitar las consecuencias de la aplicación de este fertilizante, que si bien sería orgánico y no tóxico, causa las molestias de toda la población.